Para olvidarte, me faltaba voluntad, me duele tanto recorrer, no me acostumbran que no estar. Estuve pensando si intentes en vano, porque me aferra, no olvido, si nunca va a llegar, mejor me busco y te digo que regreses conmigo, que sin ti no puedo estar. Es que me hace tanta falta tu amigo, y el brillo de tus ojos para sentirme vivo, la luz de tu mirada para no tropezar, y el aliento de tus simples palabras brillan en el ar. Es que el más hermoso de mi vida ha sido contigo, me amo tanto, tanto, por eso no te olvido, si vayas alguna vez, ahora te pido, pido, soy lo bienvenido, regresa por favor, No soy para olvidarte, me faltaba media vida, y para engañarte, me sobran los motivos, si me cojo con mi alma y tu muero solo mía, perdona mis errores, regresa, demuéndeme la vida.